Bueno, yo quiero que empecemos por lo más importante de todo esto, que es lo que llaman el derecho al aborto. ¿Alguien tiene derecho a matar a una criatura humana? ¿Eso existe? ¿Existe en la ley de Dios? ¿Existe en alguna ley humana que uno tenga el derecho a matar a otro? ¿Su opinión, doctora Ángela Vélez? No, claramente el derecho al aborto no existe. Ni siquiera la ONU ha logrado volverlo derecho, aunque ha hecho y hace permanentemente todo lo posible para lograr esto, pero el derecho al aborto no existe. Pero obviamente todo el tiempo, todas las organizaciones y en muchos estados y la ONU y la misma OEA, todo el tiempo se refieren al derecho al aborto. Entonces usted sabe que una mentira dicha muchas veces se vuelve una verdad. Ya la gente en su imaginario cada vez empieza a pensar más que sí, que realmente hay un derecho al aborto, lo cual es absolutamente parso. Bueno, ¿y jurídicamente esto en qué anda? Porque entendemos que está próxima a salir una sentencia de la Corte Constitucional sobre el particular, ¿o no? Sí, mire, pues la verdad, lo único que no paró, lo único que si no paró en la pandemia, lo único que no paró fue la agenda abortista y proideología de género en el mundo. La ONU en el mes como de marzo sacó una directriz diciéndole a todos los países que tenían que garantizar, todos los estados tenían que garantizar el acceso a los llamados derechos sexuales y reproductivos, que eso simplemente se llama aborto, eso no tiene otro nombre, pero lo disfrazan con esto. Y todos los estados bastante juiciosos, la mayoría, exceptuando el gobierno de Estados Unidos que ha tratado y pues otros países que están comprometidos con la lucha, pues han venido en una andanada de, no solamente vía Corte Constitucional, como bien lo dice usted que acaba de presentarse el 16 de septiembre, una demanda donde, pues de lo más radical que ha habido, en la cual ya no solamente se habla de los tres casos y se habla de otros temas cercanos a la legalización, sino ya se pide, se demanda el código penal para quitar como delito el aborto. Pero adicionalmente también, además de esa sentencia que ya, además ya sabemos que ya quedó en cabeza el magistrado Lizarazo, pues lo cual no es, no es tan, pues no pinta tan bien, es que también hay varios proyectos que creo que la audiencia no conoce, y no sé si ustedes sí, pero es importante que la audiencia la conozca porque Colombia tiene que estar alerta sobre lo que estamos. Por un lado hay un proyecto de ley presentado, en la Comisión Séptima están dedicados a ese tema, es impresionante, yo no sé qué pasa ahí, pero es una cosa increíble, especialmente hay una senadora conservadora que más no entiende uno un poco, hoy día lo de los partidos, cómo es que funciona con los electores y cómo es que funcionan los idearios de los partidos, que es la senadora Nadia Ablel, que ella ha presentado cinco proyectos relacionados con mujer, ella está también en la Comisión de Mujer del Congreso, que tiene mucha relación o mucha cercanía con ONU Mujer, y ella uno de los proyectos que presenta es sobre el tema de reglamentar el parto digno, entonces en principio parece muy bien y muy bonito y muy bien que se les ayude a las mujeres a que en el momento del parto pues todo sea lo mejor, pero en cierto momento tiende a hablar de derechos sexuales y muy sutilmente, como lo hacen todos siempre en estos estrategas del aborto, meten el tema de derechos sexuales del aborto y queda abierta a la fuerza prácticamente, pero adicionalmente hay otro tema aún más grave en la misma Comisión Séptima, que además ya fue aprobado en la Comisión en el Senado, que es un proyecto de ley que calca, calca literalmente lo que tanto denunciamos, que nos dijeron que estábamos locos, que tanto las FARC y el gobierno, que realmente fue más el gobierno que las FARC, sobre todo el tema de ideología de género y aborto, el Acuerdo de La Habana. Entonces en este proyecto que establece quitar todas las barreras para el acceso a las mujeres de los derechos sexuales y reproductivos, por esa vía, no sabe, en la defensa del proyecto que ya se aprobó en Comisión Primera, desafortunadamente derrotaron, hubo muy poquitas personas que aprobaron, que estuvieron en contra de este proyecto y al contrario pues la mayoría le pareció perfecto y lo más triste de todo y lo más paradójico es que adivinen quién presentó ese proyecto, doña Victoria Sandino, don Julián Gallo y Pablo Catatumbo, esos son los firmantes del proyecto y ese proyecto fue aprobado. Entonces, para que usted vaya viendo en lo que estamos, ahí se acoge exactamente la parte del Acuerdo de La Habana que se tenía que hacer, acoger todas las recomendaciones del EDAO que está calcado de lo que decía el Acuerdo de La Habana, eso lo calcan en este proyecto y no solamente se mete el aborto pues como un derecho, así como usted dice, se prioriza, o sea, las mujeres que pidan acceso a aborto tienen que tener todo el derecho de todo tipo de aborto, en la píldora del día después, obviamente todo el tema de anticoncepción y adicionalmente pues además quitan el, se llevan por delante todo el tema de objeción de conciencia de médicos, de mujeres y también empiezan ya a plantear la persecución nuevamente a quienes ejercemos el activismo y la ayuda a las mujeres como no, con las otras opciones que hay, muy distintas al aborto. Entonces, para que vea que no solamente es la sentencia, sino esto es una andanada de proyectos, ah, bueno, uno que también acaban de aprobar la comisión, también, no en la séptima, pero también lo aprobaron, que es el de eutanasia, ¿no? ¿Se pedían cuidados paliativos, se dieron todos los sustentos científicos? No, tampoco. Entonces, digamos, la pandemia y el COVID, al contrario, han sido una plataforma maravillosa para dedicarnos a legalizar todo lo que no se debe legalizar y toda la cultura de la muerte, especialmente en el caso del aborto. Bueno, y usted que es experta en la materia, ¿por qué no nos explica con sencillez y que seamos capaces de entender por qué no hemos sido capaces de entender? ¿Qué diablos es la ideología de género? ¿Eso qué significa? Pues, mire, sí, la ideología de género es simplemente un conjunto de ideas, como es cualquier ideología, una posición frente a la vida y que plantea que, básicamente, la biología es un conjunto de ideas anticientíficas que no tiene ningún sustento en nada, ni en la medicina, ni en la biología, ni en la psiquiatría, ni en ninguna, ni en la antropología, y plantea, pues, que no somos hombres ni mujeres, no nacemos hombres ni mujeres, sino vamos siendo lo que nos provoca hacer en la medida que vamos creciendo o que vamos cambiando de identidad. Entonces, pues, es un tema muy complicado, muy complejo, muy doloroso, porque se abusa y se utiliza el dolor de muchas personas que tienen heridas profundas en su vida y con esto, pues, se impone esta ideología. Básicamente, se pretende destruir un poco al ser humano, como Dios lo creó. Se pretende dejar a ese hombre confundido, lleno de una situación emocional muy complicada y lo más importante, que es lo que más pretenden, pues, es educar, ideologizar a los niños desde muy pequeños para crear una confusión absoluta en su identidad y en su vida. Básicamente, esa es la ideología de género. Entonces, pues, es un tema complejo. Uno no nace hombre o mujer, sino que se hace a voluntad con el correr del tiempo. Sí, sí, exactamente, sí. Uno decide qué quiere ser y entonces es su libre decisión, ser una cosa o ser otra. Sí, aprovechando el dolor de, pues, personas que sienten la atracción al mismo sexo, que es un tema muy delicado, muy bien, que se debe tratar con toda la comprensión y todo el amor y toda la caridad, el acompañamiento que debe tener toda la persona que siente eso, que es una cosa muy... No, y el respeto, el respeto, el respeto absoluto por eso, pero de ahí pasar, pues, a que el sexo no existe y entonces el sexo es una invención, entonces la gente es la que decide y en torno a eso hay toda una ideología. Pero, a ver, a ver, desmontemos las cosas y pongámoslas en su sitio. La gente tiene la vida privada que quiera tener y los atractivos sexuales, pues, están inscritos en la naturaleza, pues, cree uno, y la inmensa mayoría de la gente tiene una cierta tendencia. El hombre a que le gusten las mujeres y a la inversa. Pero si eso no es así, si no que es de otra manera, eso hay que respetarlo y hay que comprenderlo. Pero convertirlo en una ideología, ahí nos parece un salto bastante... Sí, es muy complicado. Inclusive hay un tema muy delicado que también contempla este proyecto de ley que le comento, derechos sexuales y reproductivos, y es una cosa muy triste que ha venido pasando en muchos países, especialmente uno de los pioneros ha sido Inglaterra y es una tragedia realmente y es empezar a, como desde tan chiquitos, les empiezan a plantear que no hay, que no somos hombres ni mujeres, que no hay niños, entonces les quitan los juguetes. No pueden tener el niño, pues, que eventualmente puede jugar con los carros. Y no quiere decir que eventualmente no puede jugar con las cosas en la cocina, porque eso es una tontería. Pero sí, digamos, les empiezan a quitar, porque ellos dicen que los roles son impuestos culturalmente, los empiezan a confundir y a decirles, mira, pero tú cómo te sientes, no les ponen prácticamente nombre. Hay una cantidad de juegos que les hacen desde muy chiquitos. Llega un momento que niñitos muy chiquitos, 5, 6, 7, 8 años van diciendo, entonces yo tal vez soy niña, y ya se les hormoniza y se empieza a hacer todo el tema transgénero desde muy chiquitos a los niños. Eso es realmente una aberración, y eso es una de las cosas que... Y obviamente eso es uno de los temas que trata este proyecto, en el cual se busca también que el Estado y las EPS y todo cubran toda la... Cada vez que una persona quiere cambiar de sexo, que implica unas operaciones, unas mutilaciones, pues el Estado corra con todo eso. Entonces es de una gravedad. Es entrar en un mundo, pues que preguntarle a Inglaterra en lo que está. Que nosotros que hemos tenido contacto con organizaciones de allá, eso es una gran tragedia. Y cada vez es más promovido desde la ONU, pues este tema. Y como Colombia siempre está juiciosa, pues siguiendo, como dicen, by the book, todo lo que la ONU y la OEA nos dicen, todo lo vamos haciendo súper juiciosamente. ¡Gracias!